Presidente, bienvenido al Senado. Lleva diez meses sin venir. La última vez que estuvo aquí usted decía que la amnistía no cabía en la Constitución y ahora resulta que se felicita por ello y dice que es un referente mundial. Fíjese si ha pasado tiempo que Puigdemont estaba en la derecha supremacista y ahora para usted es un progresista modélico. Señor Presidente, aquí reside la soberanía nacional que surge de las urnas. Le exijo que pida al señor Bolaños que rectifique porque sí, los españoles han elegido esta Cámara en las urnas el 23 de julio y aquí está la fuerza mayoritaria del Partido Popular. Por eso usted no se ha dignado a venir aquí, como no se digna a pisar la calle, como tampoco dar la cara. Bájese del falcón y observe cuál es la realidad del pueblo español. Sí, esa realidad que llena plazas y calles y dice sí a la igualdad, sí a la libertad y no a su amnistía. Y se lo voy a decir muy claro, señor Sánchez, usted aquí no viene a controlar, viene a ser controlado. Esto no es el Congreso, porque en el Congreso usted pone a los investigados a dirigir sus propias investigaciones, usted pone al zorro a cuidar de las gallinas, porque quiere controlar y señalar a todos los que no piensan como usted. Da igual, jueces, fiscales, periodistas, pero España, por mucho que usted se empeñe en lo contrario, es una democracia parlamentaria plena, a pesar de sus ataques a la Constitución y al Estado de Derecho y a pesar de su gobierno basado en la mentira y en la corrupción. Y le diré más, España es un país donde la amnistía no cabe en la Constitución y donde se castiga la corrupción, pero usted hace todo lo contrario, abarata la malversación, concede carta blanca al delito de terrorismo y alta traición, pone alfombra roja con logos del PSOE a la impunidad y banda ancha a la corrupción. Esa corrupción que usted dijo que sería implacable, pero si es que usted está tapando su corrupción política con su corrupción económica. Pasamos del escandalazo de la trama al escandalazo de la amnistía, porque todo es lo mismo, es una red de favores, de mentiras y de corruptelas. Y la amnistía es la peor corrupción de todas, porque usted vende la nación por siete votos para seguir usted en la Moncloa. Y usted, señor presidente, no se ría, porque ha fallado a los españoles. No ha dedicado ni un solo minuto de su tiempo a resolver los problemas de España. Porque díganos cómo va a favorecer a la democracia una impunidad dictada por sus beneficiarios, que no se han arrepentido y que ya están diciendo que lo volverán a hacer. Y dígame qué beneficios va a tener un referéndum de independencia para la convivencia y la reconciliación. Y explíquenos cómo va a reforzar el Estado de Derecho y la Democracia, mediante comisiones lawfare y amenazas a los jueces que se atrevan a cumplir la ley. Y ya que nos honra con su magnífica presencia, señor presidente, explíquenos también qué estabilidad política puede ofrecer a los españoles en este amasijo de escándalos. Gracias. 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 Gracias, senadora García. Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Bueno, simplemente recordarle que soy el presidente en la historia de la democracia que más veces ha comparación en el Senado. En la historia de la democracia. Usted pregunta por la estabilidad de mi Gobierno y quiero decirle que, mire, en los primeros 100 días de hace cuatro años, precisamente esta semana se cumple en cuatro años, nos estábamos enfrentando a la peor emergencia sanitaria de la historia de la humanidad en los últimos 100 años. La pandemia, la COVID-19. Y pese a todas las dificultades y nunca con el apoyo del Partido Popular, España salió adelante. Salvó vidas, salvó empleo, salvó empresas, gracias a las políticas de protección de renta que puso en marcha este Gobierno. Y el resultado, señorías, el resultado fue que, en comparación con la respuesta neoliberal que ustedes dieron a la crisis financiera, donde se tardaron 10 años en recuperar los niveles previos de PIB y de empleo, hemos tardado dos años en recuperarnos de la pandemia y recuperar los niveles de previos de PIB y de empleo a la pandemia. Usted me pregunta por la estabilidad. Y tengo que decirle que, durante estos 100 días, desde el inicio de la legislatura y de la formación del nuevo Gobierno, lo que estamos haciendo es consolidar el proyecto político que pusimos en marcha hace seis años. Más empleo, más derechos y más convivencia. Y, efectivamente, en convivencia, yo quiero agradecer a este Senado el que haya solicitado el informe a la Comisión de Venecia, porque ha puesto negro sobre blanco que, efectivamente, la amnistía es un instrumento legítimo para la reconciliación política, legítimo para la reconciliación política, que está utilizando, bueno, pues 54 grandes democracias a lo largo y ancho del mundo, precisamente para devolver a la política lo que nunca debió salir de la política. ¿Cuál es la alternativa de ustedes, señoría? ¿La ilegalización de partidos políticos? ¿La instauración, como, por ejemplo, dice Vox, del 155 permanente en Cataluña? Hombre, lo que no se puede hacer es sorber y soplar al mismo tiempo. No se puede llamar por la mañana terrorista al independentismo y, por la tarde, como hizo el señor Feijo durante su investidura fallida, negociar la amnistía y los indultos o lo que hiciera falta con las formaciones políticas independentistas. ¿Qué problema? No es que el señor Feijo y el Partido Popular no quisieran, que por supuesto querían, es que no podían porque no les dejaban sus cómplices necesarios, en este caso, la ultraderecha. Convivencia, pero también en empleo y en derechos, señoría. Durante estos 100 días de gobierno, señorías, nosotros no hemos parado. Fíjese, hemos reformado el artículo 49 de la Constitución, hemos subido el salario mínimo interprofesional un 54% desde hace seis años a esta parte. El ingreso mínimo vital, las pensiones, se ha bonificado el transporte público, se ha rebajado el IVA a los alimentos y el descuento en facturas de luz y de gas. Hemos hecho la solicitud del cuarto desembolso por parte de la Comisión Europea, 10.000 millones de euros para continuar la senda de crecimiento y creación de empleo que hemos iniciado desde hace ya unos años. Hemos superado los 2 millones de abonos gratuitos para cercanías, para rodalías y también para trenes de media distancia. Hemos creado la Agencia Estatal de Salud Pública. Está enviada a las Cortes Generales, que es una de las principales lecciones de la pandemia. Hemos enviado a las Cortes Generales el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y de desperdicio alimentario. Hemos logrado un acuerdo por el Mar Menor, otro también, para defender y proteger el Parque Nacional de Doñana. Hemos enviado también a las Cortes Generales el proyecto de ley de paridad, para que el 50% de las mujeres tengan el 50% del poder político y el poder económico. Hemos enviado también a las Cortes Generales el proyecto de ley de enseñanzas artísticas. 745 millones de euros en modernización de regadíos. Hemos puesto en marcha el servicio de la variante Pajares. Hemos regulado el uso del móvil en horario lectivo con el acuerdo de la comunidad educativa. Hemos rebajado las retenciones en el impuesto de la renta de las personas físicas al haber subido el salario mínimo interprofesional. Hemos subido el salario de los empleados públicos. Hemos creado la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos. Hemos agilizado los trámites y la gratuidad de Renfe para las víctimas del incendio de Valencia. Hemos enviado a las Cortes Generales el anteproyecto de ley de movilidad sostenible. También el proyecto de ley de familias. 2.535 millones de euros, señorías, en becas para 2024-2025. El máximo histórico. Hemos enviado también, señoría, los proyectos de ley sobre condiciones y funciones de los bomberos forestales, los agentes forestales y medioambientales. Y el 8 de marzo pasado, en un Consejo de Ministros extraordinario, señoría, hemos apoyado o hemos aprobado el anteproyecto de ley orgánica contra la trata y la explotación de los seres humanos. Y todo esto, señoría, pues tiene su traslación económica. Ahí están los datos de creación de empleo y de crecimiento económico. España crece cinco veces más que la eurozona en este contexto geopolítico tan complejo. Crea cuatro de cada diez empleos que se están creando hoy en día en la Unión Europea. Batimos récord en empleo. Más de 21 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Más mujeres trabajando y cotizando en la Seguridad Social que nunca en la historia de la Seguridad Social. Hemos reducido, vamos a reducir este año, por debajo del 3% del PIB, el déficit público. Y desde el final de la pandemia, señoría, hemos reducido la deuda pública a más de 17 puntos del PIB. Y muestra, además, de esa confianza que tienen los inversores extranjeros directos en nuestra economía y en la estabilidad de este país, la inversión extranjera en España fue superior a los 34.000 millones de euros en 2023, la segunda mejor de los últimos 20 años. Yo sé que a todo esto a ustedes les importa nada, pero esta es la política real, la política que importa a la ciudadanía. Nosotros no vamos a hablar de milagros económicos, porque ya sabemos dónde acabaron los de milagro económico, en la cárcel. Pero sí diremos alto y claro que este Gobierno gestiona muchísimo mejor la economía que ustedes porque la pone al servicio de la mayoría social de este país. Y le diré una cosa más, señoría. Le diré una cosa más, señoría. Llevan ustedes seis años diciendo que esta legislatura se acaba. Bueno, pues mi Gobierno acaba de empezar la tercera. Senadora García, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor presidente, usted es un presidente humillado, acorralado por la corrupción y extorsionado por el independentismo. No sé qué lecciones nos va a dar aquí y no sé por qué se ríen, porque usted tiene seis ministros, dos secretarios de organización, la presidenta del Congreso y una veintena de investigados de su partido. Porque la trama de corrupción nace en su partido y se enciende como el aceite por su Gobierno. Señor presidente, ¿qué hizo con las seis cartas que recibió denunciando la corrupción de las mascarillas? ¿Qué sabía de las actividades de Ábalos cuando le cesó? ¿Por qué después le aforó? ¿Quién participó en el Delsigate? ¿Y qué había en esas maletas? ¿Conocía la compra de mascarillas fake con fondos europeos cuando nombró a Armengol presidenta del Congreso y estaba al tanto de los contratos firmados por el señor Torres en el Gobierno de Canarias? ¿Por eso lo trajo a Madrid? ¿Por qué la ministra Montero no informó cuando lo investigó su ministerio? ¿Y qué surgió de la reunión con el número dos de la Guardia Civil con Coldo 40 días antes de su detención? Pero es que todavía alguien duda que el presidente del Gobierno no conocía las venturas y las desventuras de su gran amigo Coldo, el gigante de la militancia socialista. ¿Alguien lo duda? ¿Se abstuvo, señor presidente, en el Consejo de Ministros en el que se aprobó el rescate de Aire Europa? ¿Para cuándo las explicaciones, para cuándo las dimisiones? ¿Me va a contestar o va a reservarse para la Comisión de Investigación en el Senado? Señor Sánchez, tengo el título para su próximo libro, Pasar por el Aro, señor presidente, porque pasará por todos, por Puigdemont, por Ábalos, por Junqueras, por Otegi, con tal de mantenerse en el poder, pasará por todos. Y porque a la vez que cede usted ante Puigdemont, tiene que mantener equilibrios con Esquerra. Tendrá que hablar con Pablo Iglesias mientras Yolanda Díaz la tenga en el Gobierno. Y luego están Bildu y el PNV. Sí, con los que mantienen pacto de gobierno, con los que tiene un pacto encapuchado. Y tendrá, veremos qué pasa después de las elecciones. Y con este circo, ¿qué garantía de estabilidad puede ofrecer a los españoles? Absolutamente ninguna. Porque usted no es sinónimo de gobernabilidad, sino de caos y desgobierno. Usted es un fracaso en sí mismo, porque es un títere de un prófugo de la justicia. Mire, usted en 2018 decía que Puigdemont representa una de las peores hojas de la historia de Cataluña. Pues aquí empatan. Porque usted representa una de las peores hojas de la historia de España. Usted es que quería pasar a la historia que no sabía cómo. Pues le voy a decir cómo va a pasar a la historia. Pasará a la historia como el presidente que blanqueó a los herederos de ETA. Como el presidente que soltó a la calle a violadores y pederastas. Como el presidente de la amnistía, las mentiras y la corrupción. Y todavía peor, como el presidente que todo lo sabía y todo lo tapó. Señor, por favor, ruego silencio. Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que viendo la respuesta de su grupo parlamentario le exigen poco a usted, señoría. Vamos a echar de menos al señor Maroto como portavoz del grupo parlamentario. Ayer, señorías, se celebró el 20 aniversario del mayor atentado de la historia de España y de Europa. Hoy he escuchado al líder de su partido político decir que actuó el gobierno de España de buena fe. El mismo día que el señor Aznar seguía contumar diciendo que no tenía ni importancia de quién había sido la autoridad. Yo les digo una cosa, señorías. Dejen de insultar la memoria de las víctimas del terrorismo y también la inteligencia de los españoles con su gran mentira. Porque de esos lobos, estos polvos, la gran mentira del 11 de marzo es el acta fundacional de este proyecto político destructivo que ustedes representan desde hace 20 años hasta parte. Gracias.